La edil de Educación Begoña Cuartero se ha desplazado en la mañana de hoy hasta el CEIP Miguel Hernández para supervisar las actividades enmarcadas dentro de la Escuela de Verano organizada por el Ayuntamiento de Orihuela. La Escuela de Verano comenzó el pasado lunes 4 de julio con un total de 223 alumnos que suponen un 56% de las 400 plazas ofertadas por la Concejalía. Por centros escolares el Miguel Hernández cuenta con 114 niños mientras que San Bartolomé y Molins tienen 15, Urchillo 13, Los Dolces en Orihuela Costa 67 alumnos. Dentro de las actividades organizadas se ha previsto cuentacuentos, juegos de agua, pintura, arcilla y teatro. Según Amar Festado Cuartero serán 15 días de diversión y ocio para los niños que permitirán conciliar la vida laboral y familiar a los padres. La Escuela de Verano comenzó el día 4, el lunes han tenido unos días para conocerse los profesores y conocerse los alumnos entre ellos y empezar ya con el programa de la Escuela de Verano. Es un centro educativo pero está con un uso lúdico porque en las escuelas de verano no se trata de hacer un repaso de las asignaturas en el currículum del curso sino de crear ese espacio lúdico y de diversión para los niños en estos días del mes de julio en el que las familias necesitan conciliar lo que es la vida familiar con la vida laboral. Se han establecido dos grupos de infantil comprendidos entre 7 y 8 años y otro grupo entre los 9 y los 12 años. Además en el Colegio Miguel Hernández hay dos alumnos de 3 y 11 años de educación especial que se encuentran totalmente integrados en el aula y que cuentan con monitores personalizados. Destacar que dentro de todos los participantes aquí en este centro, en el de Miguel Hernández tenemos también dos niños, uno de infantil de 3 años y otro de 11 que son de educación educativa especial que están totalmente integrados en el aula igual que durante todo el curso escolar han estado integrados en el aula pero tienen unos monitores y lo que sí que se pide y se va a hacer es que ese monitor esté durante los 15 días en un monitor con los niños para que ya una vez que se conocen no vayan cambiando de monitor según la actividad. Otros niños sí cambian según la actividad de monitor pero estos niños siempre permanecen con el mismo monitor. Esta primera quincena de julio se está desarrollando a través de un contrato menor adjudicado a una empresa alicantina que en palabras de la responsable de educación cuenta con gran experiencia en el sector. Además la Edil ha manifestado que el contrato mayor para el resto del verano se encuentra ultimando los trámites en la mesa de contratación. Todos aquellos que deseen apuntar a sus hijos para las próximas quincenas verán formular su inscripción en la Concejalía de Educación situada en el edificio Poeta del Pueblo. Aquí estamos hasta el día 18 con el colegio Miguel Hernández y estamos encantados de estar aquí trabajando en la escuela. Tenemos muchísimos colegios, mucha experiencia y están los niños muy atendidos. Tenemos un monitor por grupo y un monitor que va ayudando a todos los grupos dependiendo de las actividades, si son deportivas o no. Luego tenemos dos días que son juegos de agua en los que también traemos piscinas hinchables. Y además tenemos juegos de arcilla, trabajamos en inglés, en el teatro y hay cuentacuentos. Y luego también el último día hacemos como una fiesta de despedida para que los niños también disfruten de los últimos días de los monitores. Se está haciendo otro, o sea, en la mesa de computación ahora mismo tenemos otro contrato para la escuela de verano para el resto de verano y las familias que necesiten la segunda quincena pues antes de que termine la primera pues podrán ya inscribirse para la segunda quincena. Va a salir todas las escuelas de verano o de todo el verano por quincenas según las necesidades que tenga cada familia de una quincena o necesidad de otra para poder inscribirse.